La persona de referencia es vuestra asistencia confidencial que habéis puesto en el protocolo, es una persona que asesora, acompaña y hace prevención, se recomienda que sea de la empresa, se recomienda que represente a la empresa y a la representación legal del personal y tiene que estar identificada en el protocolo. Nosotros pedimos que en el protocolo se identifique una o varias personas de referencia para que sepas a quién te tienes que dirigir, si has visto algo o si te ha pasado algo y quieres hablar con alguien. Nosotros estamos ahora mismo acabando una prueba piloto de cuál sería la formación de la persona de referencia en las empresas. No sabemos todavía cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a hacer, pero si queréis organizamos otra sesión y os lo explicamos. Porque también, bueno, ya veremos por qué. Bueno, creemos que es importante porque puede ser tanto una persona que sea, o sea, o puede ser parte de la comisión de igualdad, una persona vinculada a igualdad, pero que, bueno, tiene que saber comunicar, tiene que tener unas ciertas características, no solo aptitudinales, sino también aprendidas. Porque, claro, tratar con una persona que se encuentra en este, bueno, acusada, tiene una carga mental como persona de referencia que también hay que saber cómo lidiar con el tema. Sí. Sí.